La verdad es que se vive una incertidumbre porque no hay tranquilidad. A cada momento viene la orden de desalojo, que viene el desalojo y la verdad es que yo pienso que no hay motivo porque esa playa siempre ha sido ocupada por los pescadores que ahí están. Desde los años 40 creo, antes que el señor Barne comprara la finca que queda arriba, en ningún momento colinda con la playa. Yo hasta donde tengo entendido la playa no se vende, la playa es territorio nacional, es de libre adjudicación del Estado y todo panameño tiene derecho de tener sus playas. Para eso es de los 22.5 metros hacia afuera que es nacional y los pescadores están en área nacional. Lo que pasa es que el señor gobernador está totalmente parcializado a favor del señor Barne. Inclusive yo he pensado que él es el abogado de Barne, porque solo escucha la parte de Barne, no escucha la parte de los pescadores. Las razones que nosotros le ponemos a él no tienen validez. Según él vino a hacer su trabajo, según nos dio a entender y lo va a cumplir. ¿Y cuál es el trabajo? Sacar a los pescadores de la Pacora. ¿Por qué? Porque ese es un terreno que quieren para área turística. Lógicamente que él está metido en ese negocio, porque una persona con tanto interés en un terreno como ese y con tanto interés en sacar a los pescadores, tiene que tener algún tipo de conexión con el dueño de ese terreno. Eso es lo que nosotros pensamos. Y la verdad es que no comprendemos por qué. ¿Por qué? Porque territorio de pescadores. Es Farallón, Santa Clara, la playa de San Carlos, La Pacora. Y ahora quieren desalojar a todos los pescadores. Entonces, ¿de qué va a vivir las familias humildes de estos lugares? Cuando tenemos que la mayoría de las personas se dedican a la pesca acá. Él dice que no hay pescadores. Pues que vaya, hay tantas lanchas. Hay todo el mundo que vaya un día de pesca para que vea cuántas personas dependen de esa pesca. Supongamos, hay 25 lanchas. En cada lancha andan tres tripulantes. Tiremosle, son 75. En cada tripulante es una familia. ¿Cuántos dependen de ese? ¿Cuántas familias son? O sea, tiremos. La verdad es que es una situación bastante preocupante lo que el Señor quiere hacernos. Dejarnos sin trabajo, sin la comida, sin el bienestar de los pescadores del área. Para el pueblo lo que es el pueblo. Para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!